El analista político Fanora Bendaño dijo que los 75 días que tiene la comisión de la OEA para entregar un informe sobre Nicaragua, podría hacer presión para el inicio de la tercera etapa de un diálogo. Aparentemente un poco difuso, pero no es tan así. El gobierno, presumo yo, está tomando sus medidas respectivas. La OEA también. Hay actores políticos que han analizado cómo fue el desarrollo de la convocatoria de la comisión especial en El Salvador y ha habido muchos actores políticos, empresariales, iremiales que han asistido también a Washington a conversar con la Secretaría General de la OEA y otros sectores importantes de la política norteamericana para Centroamérica y particularmente para Nicaragua. Me parece a mí que puede haber una oportunidad en los próximos meses donde el gobierno inicie una tercera etapa de un diálogo nacional. Jamás la naturaleza de la OEA es dictar, observar directamente o determinar si hay unidad en un sector de oposición porque ahí no son gobiernos los que se representan, ahí se representan Estados. Por lo tanto, desnaturalizar la esencia de la OEA es muy peligroso. Quizás alguien lo interpretó, pero jamás la OEA va a decir vayan a unirse a la oposición. No es tarea, desnaturalizaría lo que es la esencia de la OEA. En la trama La Crisis de Nicaragua también se debate el papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en los últimos meses ha tenido un discurso moderado hacia el gobierno del presidente Ortega. Yo creo que esta ha sido la secretaría general más agitada del último cuarto de siglo para la OEA y ha tenido que conjugársela sin una habilidad de la canciller Almagro y con el apoyo técnico y sobre todo sin el respaldo de las potencias hemisféricas como son Brasil, Estados Unidos y Canadá, entre otras. Yo creo que esta secretaría estaría debilitada y no es así porque la secretaría de la OEA y la estrategia hemisférica para mí está más vigente que en los últimos 30 o 40 años. Son percepciones que tiene el secretario general en base a análisis, documentos que le llegan, entrevistas y los que llegan a hablar con él. Entonces habría que ver pues las percepciones, por lo tanto varían también según las circunstancias. Si en un país están cayendo muertos y están reprimiendo manifestaciones y están ocurriendo hechos dramáticos pues desde esa misma óptica el discurso de un secretario general, de un organismo es dramático. Noticias 12, Armando Amaya.